Hola, buenas noches a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre vamos a empezar mirando lo que está haciendo Bitcoin un día en el que la Reserva Federal de Estados Unidos ha subido los tipos de interés el 0,75%, la mayor subida en los últimos 28 años. En el discurso han reconocido que la inflación está fuera de control o por lo menos eso han dado a entender. Están intentando controlar las con subidas de tipos grandes pero ya hemos comentado varias veces en este canal que no lo van a conseguir. Los precios de las materias primas van a seguir altos, los precios de los alimentos van a seguir altos independientemente de que suban los tipos de interés. Han hecho un gran trabajo en la impresión de dinero para que esto suceda. Si ellos mismos se sorprenden de su gran labor pues a mí me sorprende más que ellos se sorprendan y no tiene pinta de que esto lo vayan a solucionar con una subida de tipos de interés. Pueden seguir intentándolo, pueden seguir subiendo los tipos de interés pero lo único que conseguirán si continúan por este camino es destruir la economía y ellos saben que no lo pueden hacer por lo tanto ya están empezando a hablarse de cuándo puede empezar la bajada de tipos de interés y la gente ya está empezando a hablar que para el 2024 se empezaría a bajar los tipos de interés otra vez y imprimir dinero que es lo único que saben hacer los bancos centrales por lo visto. Esto es así porque si no al final van a tener dos problemas, tendrán el problema de la inflación que no va a desaparecer y encima tendrá el problema de una recesión económica que no creo que quieran que ocurra. Entonces están subiendo los tipos de interés de manera apresurada para luego hacer como que los bajan. Una cosa un poco loca pero es así. Para hacer como que tienen el control y en realidad no lo tienen, lo han perdido ya hace tiempo y es lo que estamos viendo, la pérdida de ese control como se está materializando en los mercados. Bien, una vez dicho esto, vamos a ver la noticia concreta de ese movimiento de la FED. Nos dice que el precio de Bitcoin sube a 22.500 tras la subida de 75 puntos básicos de la FED para frenar la creciente inflación. Bitcoin y la Salcoin registraron ganancias nominales luego de que la Reserva Federal subiera las tasas de interés de referencia un 0,75%, la mayor subida en 28 años. Ya hemos dicho estos días que seguramente ocurriría eso, que en cuanto subiesen los tipos de interés subirían los mercados porque habían estado descontando precisamente con las caídas de final de la semana pasada y de principio de esta semana, habían estado descontando precisamente esa subida de tipos de interés. Por lo tanto, en el momento que se produce, como ha ocurrido otras veces, el mercado sube. Los mercados financieros mundiales se centraron directamente en la Reserva Federal de Estados Unidos y su decisión de subir las tasas de interés en 75 puntos básicos el 15 de junio, el mayor aumento en 28 años, puesto que el Banco Central lucha por frenar las tasas de inflación más alta en más de cuatro décadas. Increíble. Datos de Cointelegraph Market Pro y TradingView muestran que Bitcoin y el mercado de criptomonedas en general cayeron bajo presión en las primeras horas de la jornada, dado que los rumores de la posible quiebra de Tree Arrows Capital se extendieron por todo el ecosistema, que todavía está lidiando con la actual debacle de Celsius. O sea que se van sumando todas estas noticias negativas y al final por eso estamos donde estamos, por eso hemos llegado a tocar los 20.100 en el día de hoy. Porque es que se van acumulando una tras otra. Tras el anuncio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de que habría una subida de 75 puntos básicos, el precio de Bitcoin se disparó brevemente hasta los 22.520 antes de retroceder hasta los 21.500. Ahora mismo otra vez está 22.531. Hay que decir. El mercado de la Saltcoin también experimentó una breve subida de precios, pues los pronósticos de una posible subida de 100 puntos básicos no se materializaron y el mercado obtuvo en gran medida lo que esperaba en la reunión del Comité Federal del Mercado Abierto del 15 de junio. Los mercados adicionales respondieron positivamente al anuncio con el SP500, el Dow y el Nasdaq cotizando en verde durante la jornada, pero los traders deberían ver cómo se comportan los mercados al cierre diario, que se han comportado bien. Este artículo no estaba redactado antes del cierre. Y al inicio de la jornada de mañana, que ya veremos a ver lo que pasa, pero en los mercados tradicionales hoy hemos tenido subidas. La vela del DAX casi envuelve a las dos velas anteriores y tiene un hueco aquí importante que cerrar, que posiblemente lo intenten en las próximas jornadas. Y las velas de Estados Unidos han rebotado desde el suelo que comentábamos estos días, esa línea que unía los mínimos anteriores y parece que todavía podían seguir rebotando en los próximos días. Así que ese es el comportamiento que han tenido los índices ante una subida del 0,75% de los intereses, como ya habíamos comentado que suele pasar. Los analistas digieren la subida de las tasas y su posible impacto en los precios de las criptomonedas. Poco después de que Powell anunciara la subida de 75 puntos básicos, la proyección sobre el momento en que la FED empezaría a recortar las tasas, empezaron a rodar con el consenso dominante de que empezaría en 2024. O sea, ya se está empezando a hablar de que para 2024 es posible que empiecen a recortar los tipos de interés. O sea que ya puede empezar a calar el discurso contrario. Hasta ahora estaba calando el discurso de que van a subir los tipos de interés, pero a partir de ahora puede empezarse a ver ya el discurso contrario. La principal razón de la subida de los tipos de interés ha sido el aumento de la inflación, que se situó en un incremento interanual del 8,6% según el último dato del índice de precios al consumo, superiores al previsto por los analistas. Y hay que recordar que este 8,6% para mí es ficticio, porque lo que haya incluido en el IPC me parece que es de risa, ¿no? Porque los precios han subido más de un 8,6% seguro. En todas las cosas que compramos pagamos más de un 8,6% que lo que pagamos hace un año. Pero bueno. Algunos analistas han empezado a especular con que el motivo de la mayor subida de tipos en 28 años forma parte de un esfuerzo de la Reserva Federal por intentar adelantarse a la curva y establecer un margen suficiente para poder pausar las subidas en el futuro si las condiciones económicas siguen empeorando. O sea, quieren subirlo para poder bajarlo. Porque si no, no tienen... O sea, es una actuación tonta, pero al final es lo que están haciendo, ¿no? En general, la subida de las tasas de interés, que se esperaba en gran medida, parece haber sido descontada en el mercado de las criptomonedas, pues los precios se mantuvieron relativamente planos tras el anuncio y en la actualidad los acontecimientos más específicos de las criptomonedas están dominando los titulares del sector. Pues eso, lo que comentábamos, ya estaba descontado una subida de tipos con esas bajadas previas y lo que ha ocurrido hoy, pues ha sido simplemente la constatación de un hecho que ya todo el mundo daba por hecho, que valga la redundancia. Bueno, como vemos, hemos tenido una vela que se da la vuelta en un día, nos deja mucha mecha por debajo, suelen ser velas de... en las fases de suelo. Hemos tocado con la mecha de la vela la línea que une los dos suelos relativos anteriores, esta línea, la línea naranja que tengo dibujada por los suelos, ahí es donde ha rebotado. Decíamos cuando caía Bitcoin antes de ayer tanto que deberían pasar unos cuantos días hasta que vayamos estableciendo algunos puntos interesantes. De momento no podemos decir gran cosa, simplemente ha tocado ahí un soporte en la zona de los 20.000, ha rebotado con fuerza bastante significativamente y ahora deberíamos empezar a buscar algo que nos dé pistas sobre si va a hacer un suelo en esta zona o no lo va a hacer. En principio, los otros puntos donde estaba en su momento intentando hacer un suelo fracasaron porque no llegó a superar las resistencias. Fijaros que aquí estaba haciendo un suelo pero no terminó de completarlo, no superó los 32.177 que hubiera... hubiera acabado siendo el movimiento alcista y hubiera acabado formar el suelo, al final no lo rompió, continuó para abajo el mercado y ahora en este punto volverá a intentar hacer un suelo y veremos si lo confirma o no lo confirma. Las veces anteriores ya habéis visto que no lo ha confirmado pero no quiere decir que en esta ocasión no lo tenga por qué confirmar. De hecho ya hemos comentado esta mañana que estos precios no nos los esperábamos para nada en absoluto, por lo tanto nos parecen precios bastante irracionales y que si entraría un poco de razón en los mercados deberían dejarse atrás rápidamente pero veremos a ver ¿no? porque el mercado de momento está dominado por movimientos irracionales inducidos por el miedo de las personas ¿no? así que veremos si ese miedo se disipa o no se disipa en las próximas semanas. De momento la vela de hoy es positiva, está envolviendo casi a la de ayer, está acabando en positivo, ha rebotado muy fuerte desde los mínimos, hemos estado en 20.100 y estamos en 22.500 prácticamente, eso es un rebote tremendo, subiendo un 1,5% cuando estábamos bajando una barbaridad a la mañana ¿no? Es verdad que estamos muy abajo, entonces es fácil recuperar cuando has caído tanto, cuando has caído te has desplomado desde los 28.000, tampoco es que sea gran cosa el rebote que está haciendo hoy pero es un primer paso para intentar salir de ahí. También estamos viendo celsius hoy cayendo un 21 o 22%, sigue estando ahí en el ojo del huracán, todavía no se puede sacar fondos de ahí, no sé qué va a pasar cuando permita sacarlos. Yo creo que es correcto lo que están haciendo, la gente que tiene dinero en los exchange o en estas plataformas ya sabe que algo de esto puede ocurrir, por eso se dice que si no guardas las monedas en tu billetera fría pues en realidad las tienes en alguien que te las está custodiando y en este caso celsius pues tiene ahí esos fondos ahora mismo congelados pero si hubiese dejado que la gente saque los fondos de ahí podría haber pasado al final como con Terra Luna y podría haberse perdido todo. En este caso al retener ahí los fondos pueden reestablecer su equilibrio, pueden solicitar ayuda si necesitan a alguna otra empresa que seguramente les van a ayudar si piden ayuda porque no es algo que no se pueda solucionar al final, solo es poner garantías ahí, una vez que se ponen garantías las cosas funcionan bien y poco a poco luego salir un poquito de la situación en la que está. Es lo mejor que podía haber hecho. Si llegan a hacer esto los de Terra Luna, si llegan a suspender todo en el momento que se despega el dólar de UST, seguramente Terra Luna seguiría existiendo y seguiría existiendo bastante bien, pero cambiando evidentemente lo que fallaba en el protocolo del algoritmo. Quiero decir que la actuación que están haciendo es la que tienen que hacer. Si permitiesen que todo el mundo sacase los fondos de ahí, entonces sí que irían a la quiebra y sí que no podrían garantizar los fondos de todas las personas. Sin embargo, tomando medidas como están tomando, yo creo que es más fácil recuperar la empresa. Aunque sea luego para ser una empresa más pequeña o lo que sea, pero por lo menos no tirar todo abajo. Bien, vamos con la Salcoin. Ya hemos visto Bitcoin. La Salcoin están subiendo también muy fuerte, muy fuerte. Ya venían subiendo contra Bitcoin estos últimos días y hoy la verdad es que hay algunas que están disparadas. Por ejemplo, Cardano. Cardano está subiendo un 9,4%. Lleva tres días con una subida extraordinaria. Ha roto la línea bajista contra Bitcoin. Y bueno, de momento ya hemos dicho que tiene una actualización a final de mes y parece que se dirige hacia la zona de los 2.846. Veremos a ver. Al final, en dólares no está muy bien. Está a 0,53 y llegó a estar a 3. Pero si tú ahora mismo le ganas esa tosis y pasas luego esa ganancia a Bitcoin, cuando suba Bitcoin vas a tener más. Así que de momento bastante bien la Salcoin. Aave también rebotando un 4,4%. No es mucho, pero le permite empezar a romper las líneas bajistas. Una de ellas tiene otra un poco más arriba. Algorand también subiendo un 8%. A la mañana ya también estaba subiendo. Tiene la línea de tendencia bajista rota. Alis un 14% de subida también rompiendo resistencias. La verdad es que el que haya entrado estos días en Alcoins se está coronando porque van muy, muy, muy bien estos últimos días. Atom subiendo casi un 13% rompiendo la línea bajista también. Avax un 8,78% también acercándose a los 8.619. Incluso AXS subiendo un 7,6% que bromeaba yo con una persona antes hablando con él en Discord y decía la Reserva Federal tiene peor de política económica que AXS Infinity prácticamente. Y bueno, nos reíamos los dos de eso, ¿no? Sin más. La Reserva Federal tampoco, o sea, es que es así. La Reserva Federal no tiene una política mucho mejor que la de AXS Infinity. Es triste, pero es así, ¿no? Van un 5,98% subida, casi un 6%. Vuelve a subir bien, vuelve a romper resistencias. La pinta que tienes de ir hacia la zona 957 si esto sigue así. BNB que estos días se había puesto por encima de los 0,01, distancia de esos 0,01. Recordad que tenéis el tema de los NFTs por si alguno está interesado. Tenéis el tema de los NFTs del juego League of Kindles que creo que para mañana ya está el periodo de cálculo. Si te van a dar un ticket o no te lo van a dar y luego pues puedes comprar si quieres el NFT o si no quieres pues no. Hay que, hasta el último momento puedes decidir. Bien. CHR vuelve a mostrar fortaleza acercándose hacia los 809 intentando romperlo. Chiliz un 3,5% arriba también rompiendo claramente, comportándose bastante bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, DOT, otra que está subiendo bastante, un 11,8% después de todo lo que ha hecho sufrir DOT y fijaros que escape hacia los 3.777 en 3 días después de haber estado cayendo, 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 volviéndolo para todo el mundo y de repente esto. Pues esto podría pasar en Bitcoin en cualquier momento porque estamos en una situación similar a la que han estado las alcoholes. Han estado, iba a decir, tocando las narices, pues sí, tocando las narices durante meses y cayendo y cayendo y un pequeño rebote y cayendo y un pequeño rebote y cayendo, 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 cayendo. O sea, aburriendo, desesperando y de repente en tres días recupera lo que había perdido en semanas. Esto es así. El mercado es así. No me extrañaría que lo viésemos esto también en Bitcoin en cualquier momento. Elrond, 15% arriba, otra que también llevaba un castigo, que parecía un castigo divino, ¿no? Una caída que parecía que no terminaba nunca. Si un día caía un 6%, al día siguiente caía un 8% y al día siguiente un 12% y no parecía que esto iba a tener fin. Y de repente en tres días ha recuperado lo que había caído en ocho días. Y se pone ahí en la tendencia bajista con intención de atacarla. Veremos a ver. Ethereum. En este caso, Ethereum ya veis que no tiene fuerza. Estamos viendo cómo están rebotando un montón de altcoins de manera brutal, con subidas de, pues eso, del 10, del 12, del 15. Y de repente llegamos a Ethereum 0,27%. No ha roto ni siquiera la resistencia de los 0,05524. Bastante que ha recuperado todo lo que iba perdiendo durante el día. Porque por lo menos no empeora la situación técnica, ¿no? Y bueno, por lo menos se pone ahí en la resistencia y si el mercado continúa subiendo, pues es posible que recupere esa resistencia y es posible que se vaya hacia los 0,05958 si supera esa línea bajista. Pero la verdad es que comparado con todo lo que hemos estado mirando hasta ahora, no está comportándose nada bien, desde luego. Seguimos. Bueno, vamos a ver alguna de metaversos. Por ejemplo, Gala, que hace mucho que no miramos. 2,91% de subida. También parece que mejora. Ya decíamos estas semanas atrás que esta zona, toda esta zona, cuando decimos zona decimos esto, toda esta zona ya parece que es el inicio de una acumulación. Y ya dije que no quiere decir que esto, porque sea el inicio de una acumulación que va a subir de repente. La acumulación puede durar meses. Pero ya es el principio de una acumulación igual que atrás, en esta zona de aquí arriba, decíamos que era una zona de distribución. Cuando nosotros decíamos que esto era una zona de distribución, la gente decía pero ¿qué dices? Si los metaversos son el futuro, ¿cómo puedes decir que está en zona de distribución? Podéis leer los mensajes de esa época. Y yo nunca negué que los metaversos sean el futuro. Sí, yo creo que sí. Yo siempre dije, en ese momento, siempre defendí que aunque sea en el futuro, los precios también son los del futuro. No son los que realmente deberían tener ahora. Se habían pasado de vueltas con esta subida. Y el mercado nos lo ha demostrado que sí era después. Pero han tenido que pasar seis meses para que la gente que aquí lo negaba haya visto que eso era una zona de distribución. de eso la gente no se acuerda. La gente tiene memoria selectiva. Solo se acuerda de otras cosas. Lo dicho, creo que estamos en zona de acumulación y durará meses también. Luego, más adelante, veremos los frutos, evidentemente, pero muchos meses más adelante. Igual seis meses más adelante. ¿Qué más? IOTA. Otra que también, pues, está sufriendo lo suyo. Desde que llevamos hablando de IOTA en manera positiva por los fundamentales, lleva una caída tremenda. O sea que, de momento, no se están reflejando los fundamentales en el precio. Pero poco a poco está empezando a recuperar. Está acercándose mucho a esa resistencia de 1.288 y la verdad es que estamos entrando en una fase que igual hasta tenemos una alt-season. Porque ahora mismo todo el mundo está súper negativo y a ver si justo va a ser este el momento en que tengamos una alt-season. Nunca se sabe. De momento los gráficos pintan bien en la Salcon. Cava remontando también un poco, aunque a la mañana tenía mala pinta, parece que está empezando a mejorar otra vez. Sigue teniendo una resistencia muy fuerte en 956. KSM un 8,40% también de recuperación siguiendo la estela de DOT y además rompiendo la línea bajista. Se puede ir hacia los 2.846. Ya era hora de que empezase a arrancar. Link continúa también con la subida. en este caso un 5,59% rompiendo la resistencia también. Otra que ya está mostrando cierta fortaleza. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, aquí vemos subida de MicroStrategy de un 9,22%. Por cierto, de MicroStrategy quería comentar algo. Tenía la noticia por ahí y ya fue una noticia vieja pero la quería comentar así brevemente para que la gente esté al tanto porque luego hay comentarios por ahí de gente poco informada que te dice que MicroStrategy que le podían liquidar la posición de Bitcoin si Bitcoin perdía los 21.000. A ver, a MicroStrategy lo único que le pasa si baja el precio de Bitcoin de 21.000 o de 20.000 o de no sé qué precio que dice por ahí la gente lo único que le pasa es que le van a pedir más margen. MicroStrategy pidió 205 millones de dólares prestados para comprar Bitcoins y dejó como garantía una pequeña parte de los Bitcoin que tiene. Una pequeña parte. Si cae por debajo de ese precio le exigirán que dejen garantía otra pequeña parte. No tienen ningún problema en dejar esos Bitcoin de garantía. Los tienen ahí y no los están utilizando para nada. A MicroStrategy no le pueden obligar a liquidar los Bitcoin en estos precios. De hecho, a MicroStrategy le pediría más margen si dejase todos sus Bitcoin en garantía y el precio bajase a 3.600 ahí le pediría más margen. Pero con todos sus Bitcoin en garantía. Ahora mismo no tiene todos sus Bitcoin en garantía. Los tiene tiene muy poquitos garantizando ese préstamo de 205 millones. Y aunque bajase de 3.600 ya ha aclarado Michael Saylor que ni siquiera les iban a obligar a liquidar en esa posición porque tendrían otros activos que pueden poner como garantía para los 205 millones de préstamo que tienen. 205 millones de préstamo no es nada para MicroStrategy. O sea, que el que os esté vendiendo la moto por ahí mal informado diciendo que le van a liquidar a MicroStrategy no sabe de lo que está hablando porque la realidad es la que os estoy contando yo ahora mismo. ¿Vale? Así que dejaros de noticias Food como esa o como la de Binance diciendo que tenía problemas de liquidez porque no se podía sacar Bitcoins. Resulta que se podía sacar Bitcoins con redes que no fueran la principal de Bitcoin. O sea, que sí que se podían sacar Bitcoins. Pero la gente lo saca de que hició todo y ya como que ponían todo como que no había que no tenía liquidez que era un corralito no sé qué. Bueno, unas barbaridades que que sólo caben en mentes retorcidas. Nier subiendo un 4,47% tocando la línea de tendencia bajista si superase esa línea de tendencia bajista iría hacia la zona de los 18.700. Seguimos un poco más. Nexo estos días ha estado sufriendo un poco por el tema de Celsius evidentemente la gente tiene miedo seguramente habrán estado sacando de Celsius fondos entonces eso se refleja en la cotización de Nexo. Cuando la gente vea que no hay problema pues volverán a meter y si no da igual o sea al final Nexo va a seguir funcionando tenga más volumen o tenga menos volumen o sea que esto sólo es una limpieza del mercado ¿no? Seguimos ¿qué más tenemos por aquí? Bueno Kutum un 3,6% rompiendo claramente también la línea de tendencia bajista y mejorando su aspecto técnico como muchas de las altcoins que estamos viendo ¿qué más? Sol un 13% de subida también una muy buena subida hacia la línea de tendencia bajista así empiezan los mercados alcistas con estos movimientos de altcoins me han pedido Teta también un 11,4% también subiendo también rompiendo claramente la resistencia ayer no antes de ayer perdón esos 474 y continúa con el buen aspecto técnico Uniswap por fin también pega el salto que necesitaba rompe claramente la línea de tendencia bajista se choca con los 1941 que es la resistencia veremos a ver si lo pasa yo creo que sí que puede pasar ya hace tiempo que estaba preparando este escape por fin empiezan a moverse las altcoins ya ¿qué más? Estelar subiendo un 5,5% también ayer ya rompía también la resistencia y continúa después de una fase bajista brutal de Estelar contra Bitcoin como veis ahí y empieza a despegar Monero en cambio pues corrige hasta la zona que tenía que corregir los 5.232 ahora ya a partir de este punto podemos empezar a buscar alguna posición interesante Ripple sigue subiendo también un 4,40% otro escape importante Zilica un 3,23 recupera el soporte de los 155 y ZRX un 3,70% que me parece muy escaso para lo que están haciendo otras monedas pero que en cualquier momento también podría dispararse bien volvemos a Bitcoin para terminar el vídeo como veis subiendo ya un 2,26% 22.651 como decíamos a la mañana los que lo esperaban en 20.000 pues han tenido su oportunidad espero que la hayan aprovechado oportunidades como estas apuestas hay pocas apostar por el Alcorcón y que gane el Alcorcón al Real Madrid no se consigue muchas veces de 20 veces que apostéis igual solamente ganáis una o igual ninguna entonces bueno hay que aprovechar esa oportunidad que ha habido cuota alta ¿no? digamos en esa apuesta y eso espero que lo hayáis aprovechado y nada más espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana